Buenas chicos, ya estamos aquí de vuelta con el Gote Ather. Estaban mirando a ver qué es lo que nos quedamos por hacer. Teníamos que ir a ver al director, por lo que parece ser. A ver qué es lo que quiere ese. A ver qué es lo que nos quedamos por hacer. A ver qué es lo que nos quedamos por hacer. A ver qué es lo que nos quedamos por hacer. A ver qué es lo que nos quedamos por hacer. Si no podemos obtener resultados sólidos y rápidos en esta próxima fase de testeo, serán forzados a bajar el programa. Pero no es lo que nos quedamos. Lo siento, doctor. Solo pregunto que puedas tratar de entender... ...por mi salvación. Muy bien. Comenzamos, director Graham. Estaba informado que querías hablar con mi equipo. Estaba informado por el Dr. Racheal. 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 Así que, ¿dónde estamos a jugar el acto de abierta? Exactamente. Y mejor no olvídalo, chico. Los soldados de Godarc tienen que ser las estrellas de este programa. Así que, ¿no? ¿Puedo hacer que me entiendan? Sí, señor. Excelente. Estarás informado en el sitio, etc., 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 requisitos de misión y tal. Muy bien. Gracias, doctor. Hasta luego. Un científico que se apresura con los experimentos no es buena cosa, ¿eh? Las cosas salen cuando salen. Bueno, a ver, la misión está... Se acerca... ¿Cómo, cómo? Se acerca un nimbo rojo. Nimbo rojo, no me suena. Debe ser uno de los nuevos. Ah, pues no. Estoy viendo ahí un Chiyou, un Kongou. Y los de abajo todavía no sé cómo se llaman. El Kongou tiene un oído muy fino. Odian el fuego, no lo olvides. Vale. Ah, vale. Ya me ponen los compañeros de forma predeterminada. A ver... 110, 141... Estoy seguro que lo puedo mejorar. Absorción, no. Reducción de daño, seguramente. Tampoco. Golpes de sujeción, no. Efecto de... Qué raro. Voy a ponerle lo de la vida aumentada. Y estos no parecen tener aún suficiente como para ponerles el siguiente rango, ¿no? No, no tiene pinta. Vale, a ver. El Chiyou es débil al fuego y el Kongou... También es débil al fuego. Pero diría que... Armas de fuego... Veamos. No, esto no es. Tampoco, me he equivocado. A ver, yo solo tengo, creo, un arma eléctrica. De fuego diría que no tengo nada. Bueno, tengo la varita, que tiene daño de fuego. Pero no tiene ninguna habilidad. Y tampoco creo que pueda fabricarme una lanza de fuego, ¿no? Veamos. Me he pasado. A ver... No, tampoco. Bueno, y la electricidad... No sé si se afectará... Veamos. No, este no es. Vale, la electricidad es efectiva contra el Kongou. Y... No será contra el Chiyou, pero me he bastado con tener afinidad con uno de los dos de momento. Vamos para allá. Eh, un momento. ¿Objetos? ¿Cómo voy? Bueno, that's it. Chor� se es podría pasar bien. No se siente aquíない comme va a cenar? Pueblo bien,los pecadores. El dual art se presenta los. ¡A la leche! ¡Voymit! A toen, mus los capitanes. 昇ándonos lo que puedes hacer! Me siento como tengo zuOOK en este lugar. Creo que voy a empezar por el lado, lo que sería el izquierdo del mapa. A ver si tengo suerte y ruptase del Chiyou. No es el Kongou. Bueno, me tendrá que valer. Cambio tipo fuego y apunten. ¿Y dónde están los soldados armas esos? Voy a cargarme a este primero. ¡Gracias! ¡Vamos! Destrucción del fondo confirmada. ¡Los soldados! ¡Vamos! 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 1 o menos ¿Y los soldados esos? ¿Dónde están? Porque es que no hacen nada Me estoy encargando yo todo Yo de todo Y al final me van a echar la bronca por ser El único que se ha puesto a matar A los Saragami Y el chillo tendría que estar ahí No me ha dado tiempo a desplegar el escudo Y Ah, parece que sí Me pongo el escudo Y a continuación golpeo Puedo hacerlo de la depredación rápida Y por poco Ahí está Y por poco Ah, ahora Y No No ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ah, ahí están. Oh, bien, he llegado a vínculo 2. Y no puedo conservar el estado de 2. Ah, me lo han devuelto, perfecto. Eh, le he roto el tren inferior. Eso es nuevo, no sabía que se podía romper. Creo que por aquí había... Sí, oh, bien. Bueno y honoradamente. Parece que tenemos un poco más tiempo en los lados. Todo lo mejor. Creo que probablemente podrás hacer algo un poco más difícil. A ver si puedo llegar, vamos Y no Solo un nivel 1 Veamos, ala, máscara, trozo, acelerador, garra, laringe, articulación, ala Ah, está bien el botín Y parece que he vuelto a subir un arte de sangre ¿Como el botín todavía está involucrado? Sí, el soldado de Godarc Beta está todavía en combate Friar, ven, el soldado de Godarc Beta ha tomado un peligro de golpe, ¿qué son tus ordenes? ¿Qué? El control de evasión debe ser malo, aunque podría ser un problema de seguridad espacial Nos hicimos pruebas, pero nada así ¡Oh, damn it! S.H.I.L., ala, deactivate Godarc Beta Beta Defend it, y repel the origami hasta que podamos un rescate Elay, eso, vi las lluvias extrañas en mi retorno Estoy seguro de que son los nimbus rojos No ¿Los nimbus rojos? Sí, es Gil Podemos confirmar las lluvias Ah, ahí detrás están... Uy, vaya robot, ¿no? Wow, he oído las lluvias, pero... ...no he visto en realidad nada ¡Esto es increíble! Las lluvias rojas, esas que llueven, una especie de virus enano Hay que ponerse a cubierto Hay que ponerse a cubierto Ah, esos son los trajes que aguantan la lluvia, esa Las lluvias son probablemente que tomen daño en la batalla Haz lo mejor para evitar engañar al enemigo cuando puedas Lo que quieras, S.H.I.L., salga de la lluvia ¡Silense! No tienes la autoridad por eso Dr. Graham Dime tus minions que los soldados de Godarc son tu primera y única prioridad Yo te ordeno a ayudarte en su defensa Sir, eso es imposible No pueden luchar en la lluvia roja ¿Cómo se puede preguntarme, Julius? ¡Dale un puñetazo! ¡Un puñetazo! ¡En la cara, tío! ¿Has ido a la guerra? ¡No me abandone! ¡Sos sabes bien lo peligroso esa lluvia! Capitán, me lo siento No puedo obedecer a ti Volví a mi sin mí ¡S.H.I.H.I.L.O.! Tú... Tú debes dejarme Para intentar salvarme con equipamiento inadecuado Solo llevará a piernas No voy a permitir que te tomes tanto riesgo por mi culpa La sangre debe durar a las órdenes del director Quédate seguro y fuera de la lluvia Capitán, no te preocupes Estoy orgullosa de haber servido a tu lado ¡Que no! Voy a llevar mi misión A la última ¡S.H.I.L.O.! 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 ¿Qué es eso, Nana? ¡Es el Vice-Captain! ¡¿Qué tal que se salió en un Goddark? ¡¿Qué tal?! ¡¿Qué tal?! ¡S.H.I.L.O. Si, ¿cómo pudieron poner a este inútil en el sitio de director? Si, gracias por lo entiendo. Por enchufe, seguro. Por enchufe, seguro. Por enchufe, seguro. Ha, 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 ha... Gloria, g profitosa en el estado de la red de Baja, robot es curioso que la lluvia esta en cuanto toca el suelo se convierta en agua un chiyou que debe ser el hermano del que he matado no me voy a fijar hasta ahora que el pecho son brazos cruzados All Blood Special Forces I ordered you to fall back immediately Leave the rest to them, understood? Just Come back alive Vice Captain I struggle to understand You put yourself in such a danger for me You knew you would be punished But you still did something so reckless Pilate of Goddark's soldiers is dangerous to the entrained You need a screening first, and even then You could have died You could have died He was Lord's orders and charged right in And anything could have gone wrong And... and... Captain, I apologize I can not obey you Fall back without me You... you must leave me I will not allow you to take such a risk for my sake You risked a court-martial Risked your career Risked your life Just to come for me and keep me safe All for me No one has ever risked anything for me No one for you I can't believe it ¿Han despertado sus artes de sangre? Tiene pinta Ha salido la animación así de la gota Como cuando se despertaron las mías Tome ya Vamos a ver como se llama el arte de sangre de la Ciel Veamos Loto silencioso Y no me dejan ver que es el loto silencioso Si me miro en habilidad, no tampoco ¿Listo? Poder, sangre, intuición Detecto los estados de arragami y muestro la salud restante en el minimapa Eso está bien Es verdad, nunca me he parado a mirar estas habilidades De los compañeros Me refiero al 2, al resurrección si que lo hice Ah, bueno A ver, correo Siento muchísimo que mis actos Sé que en el calabozo no podrás leer este correo Bueno, ya no estoy en el calabozo Ah, un momento Ya lo pillo, era yo el que estaba dentro del calabozo, no ella He entendido mal la situación cuando ha salido el vídeo A ver Juerga, aplausos, ovaciones Vale Romeo, leoni Leoni, leoni Ah, sí El... Sí, sí El engreído Del martillo Es cierto que el aire del exterior está más limpio Nunca he cumplido condena Qué humor, qué humor más negro que tiene este chaval A ver Me dan opción de hacer una nueva lanza Sí ¿En serio? No, para esta ya tengo esto Da igual si este hace un poco más de daño Prefiero mantener esta, es más chula A ver Y ya está De hecho, estaba pensando incluso probar una guadaña Pero no sé A ver si también puedo hacerme algún rifle nuevo Vale, parece que puedo hacerme un cañón A ver No ¿Y escudo? Escudo señuelo Imán débil y espina de escarabajo Daño bloqueo reducido Bueno No me cuesta nada tenerlo Igual evoluciona algo interesante Veamos Escudo señuelo aquí Hombre Sí, da un subidón azul Directamente Aquí sigo sin poder hacer ninguna mejora de escudo ¿Será posible? Y tampoco me puedo mejorar ni una arma, ¿no? Ni el rifle Bueno, sí, tengo uno Pero Como ya tengo este Este es solo para intentar conseguir las alternativas Uff Bueno, voy a enterarme a ver qué más hay que hacer Con Julius Vale 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 A ver, tu siguiente misión será la primera vez que te enfrentas a un Batra Mantén los ojos abiertos porque es un enemigo grande y mortífero. Y no podría usar mi lanza eléctrica contra él. Ataques eléctricos. Así que te recomiendo un escudo resistente a la electricidad. No recuerdo si tengo uno resistente a eso. Bueno, sí, recuerdo que tengo uno que es resistente a todos los elementos. Pero tiene poca defensa. Ataques tipo divino. Divino, divino... No caigo. Pero diría que no, ¿eh? La doctora Rachel. Pues habrá que hacerle un repaso al personaje a ver si está sano. A ver. La lanza me la tengo que cambiar. Divino, divino, no tengo nada divino. No, no. Pues me voy a conformar con la lanza con más daños. Y escudo resistente a lo eléctrico. Este es resistente a lo divino. Hielo y fuego. Ah, mirad. Perfecto. El eléctrico. Me imagino que la revisión médica es por haber montado al soldado celestial. Por si me ha surgido algún problema de salud o algo así. Eso. Vale. La revisión es en la siguiente misión. La zona está infestada de damas crisalidas. Uff. Cuando dice que está infestada, debe estar infestada, infestada. Ya sabes, despacito y buena letra. Julius, Cievi. ¿Quién me llevo? Guile el salvaje. Romeo. No, me voy a llevar a la nana, que tiene el martillo. Penetración ya tengo yo y estos dos creo que aportan corte. No se me ha olvidado, ¿no? En fin, vamos a poner el bachra. Esto será una competición para ver qué lanza eléctrica me hago. ¿Si la del cocodrilo o la del bachra? ¿Pero no era cuando volviera de la misión? Oh, por supuesto. Tú eres el suelo y el agua. Tú dices vida a la silla de la que el guía ha venido. La que va a llevar el sangre. Uy. Me ha recorrido un escalofrío cuando he leído eso. ¿Por qué será? Estoy compartiendo el dato enemigo de la silla. Hombre, lo de no llamar la atención es un poco difícil si me ponéis justo delante suyo, ¿eh? Lo primero es eliminar a estas. Cuidado con los materiales. Uy, creo que el bachra me ha intentado pegar. Vale. A ver, y el que queda está... Ahí. Las órdenes son centradas en él. ¿Le pude morder la cola? Sí. Luego... Uy. Ha surgido otra. A ver. Tipo de bala... Divino. Y estás allí. No le hago demasiado daño, ¿eh? De momento, como no tengo un arma demasiado poderosa, voy a centrarme en atacarle las piernas, que es donde más daño le puedo hacer. Y cuando tenga cargado el arma, le dispararé. Y lástima, pensaba que conseguiría echarle para atrás. Uy, cuidado. Ven aquí, ven aquí. Uh, casi. Uh, sí. ¿Y no le he paralizado? Y pierdo el estado 3. Lástima. Apunten. No, 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 no. Ahí está. No, 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 no. ¡Ven aquí, ven aquí! ¡Oh! ¡Muévete, muévete! ¡Uy! Por poco Me encanta Me encanta cuando le pego el mordisco Y se está quentecito Nada, no hay manera de romperle la cara 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 Sin duda Se lo ha ¡Aquí! ¡El caballero está aquí! Por favor, resta. Puedo tomarlo de aquí. A ver... Bueno, es de bronce, pero al menos me da un más uno. Es una habilidad para sobrescribir. Efecto odio no me interesa. Y velocidad de objeto... Solo uno. A ver, un ala. Bien. Ala. Piel. Tambor. Colmillo. Bien. Y no me dan cráneo. Ni garra. Bueno. A la primera vez está bien. Metralla punzante. Y golpe de cometa. Y no me dan más. ¡No! 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 Algo ha sucedido. A los que te dejaste detrás... Me gusta que eres gung-ho. Es la razón por que estoy aquí. No creas que puedas hacer todo solo. Mira, yo... Desculpe por la lectura. Nos vemos. Bueno, ya me entendéis. Así que tendría que tener la opción de hacerme una lanza suya. Al menos en el Resurrección... Ahí está. Lanza cría de tigre. Me falta una garra. Veamos las comparaciones. ¡Oh! Lo han cambiado. Antes tenía doble elemento. Ahora solo tiene uno, pero tiene... Aumenta la capacidad de un 20%. No está mal. Me lo voy a hacer. Pero tengo que cazar a una quimera más. Bueno. Seguro que voy a cazar... Bueno, una quimera. Un Batra. Seguro que voy a cazar muchos más de esos. Así que no creo que tenga problemas en hacerme la lanza. Luego... La costumbre es salirme. A ver, rifle. Parece que... No. De estos no. ¿Y escudo? Un escudo tigris, pero a mí no me sirve. No. Uy. Parece que ya tengo todos los escudos disponibles. Pues nada. Unidad de control, quizá. No. Parece que tampoco. Mejoras de pieza. A ver este. Un 2% por nivel. O sea que sería un 8%. Bueno. Esto aún no sé qué es. Y tampoco tengo ropa nueva. Entonces... Y tampoco tengo correo, así que me imagino que... Oh. Creo que es sobre tu poder de sangre. Bueno chicos. Pues voy a dejarlo ya aquí. Y para el próximo vídeo. A ver qué es ese poder de sangre... Tan interesante que ha encontrado la doctora. Nos vemos en el próximo vídeo chicos. Encadenaos a mi canal.